Vamos a inhalar profundo, llénate de energía. Recuerda que este es nuestro ratito, que nadie te moleste, ya llegaste hasta acá, vuelve a inhalar profundo y al exhalar sacudes toda esa tensión, todos esos pendientes, todo lo que te pesa, todo lo que te agobia y vamos a concentrarnos en nosotras por tan solo un ratito, ¿ok? Así que si necesitas encerrarte en el baño para que nadie te moleste, lo haces, ¿ok? Ok, vamos. Vamos a iniciar tomando tu aceite y siempre comenzamos desde el cuello y vamos a ir subiendo poco a poco. Me gusta decirle a las del Club Marea que el cuello es importante siempre iniciar en el cuello por el hecho de que vamos a liberar toda la tensión para que el resto de nuestra musculatura se llene de oxígeno, se llene de sangre, ¿ok? Para hacer esto tenemos que tener los ganglios linfáticos activos. Para activarlos, acompáñame con tus cuatro dedos de cada mano sobre las clavículas y simplemente vamos a ejercer poquita presión, poquita presión en tres, en dos, en uno. Voy a ir con la mano derecha cruzando hacia la clavícula izquierda y simplemente el dedo medio va por debajo de la clavícula y el dedo índice va por arriba. Y vamos a deslizar uno, 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 a subes y bajas. Excelente. En tres, en dos, uno y lo voy a cambiar lo mismo, ¿ok? Inhala, exhala, en tres, en dos, en uno y me voy a quedar. Vamos a ir con los dedos pulgares por debajo del mentón hacia las orejas, ¿ok? Hacia las orejas. Y para mí es muy importante que hagas esto porque justo la clase de hoy vamos a hacer bastante papada que me lo pidieron, ¿ok? Entonces vamos a intentar de manera como muy rápida trabajar todas las zonas, ¿ok? Para darle gusto a todo mundo, que aquí somos muchas conectadas, ¿sale? Entonces no quiero que te vayas como que te me aguites que no trabajamos la zona que tú querías. Tres más, en dos, en uno y lo voy a drenar hacia las clavículas. Excelente trabajo. Vamos a colocar los puños cerrados al costado del cuello. Vamos a hacer círculos grandes, grandes, grandes. Tres, eso es. Dos, en uno. Voy a ir desde mi oreja, con los puños cerrados, justo este músculo que probablemente sientes esa tensión, liberando toda esa tensión, llevándola hacia los ganglios linfáticos de las clavículas, que son estos basureros encargados de eliminar las toxinas del cuerpo. Piénsalo como si fuera la basura de tu casa. No la dejas tirada por toda tu casa, ¿verdad? La recoges, la pones en una bolsita y la sacas para que muy amablemente las personas encargadas de la basura se la lleven. ¿Estás de acuerdo? Cambio de lado. Es lo mismo. Nosotros estamos movilizando todas estas toxinas, todo esto que no necesitamos en nuestro cuerpo, llevándolos hacia los ganglios linfáticos, que son como los basureros, para que estos puedan hacer sus procesos de filtración, ¿va? Y eliminar en el trayecto, obviamente, la retención de líquidos, mejorar la circulación. ¿Ok? Tres, dos, uno, y lo voy a soltar. Voy a ir, fíjense bien, con los dedos medios y los dedos índice. De, no justo en medio, pero al costado, del lado derecho, desde la clavícula hasta la línea mandibular. Y voy a ir hacia la línea mandibular. En tres, dos, uno, y voy a cambiar lo mismo del lado contrario. Tres, dos, uno, me voy a quedar ahí. Perfecto. Puños cerrados, vamos a alternar del mentón a las orejas. Uno y uno, uno y uno, ¿ok? En diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, y lo voy a soltar. Excelente trabajo. Regálame un poquito más de aceite sobre la línea mandibular, arriba y abajo, ¿ok? Arriba y abajo, que necesito que realmente comencemos con ese trabajo en donde es más eficiente, ¿ok? Donde estamos trabajando quizá dos zonas en el mismo ejercicio. Entonces, ahí les va. Dedo medio por debajo del mentón, dedo índice por arriba. Y voy a deslizar hacia las orejas, como si estuvieras tomando esta línea mandibular. Ahora, si necesitas un poquitín más de tiempo para hacer cualquier ejercicio, por favor, recuerda que esta es tu clase, ¿ok? Y todo lo puedes hacer a tu ritmo. Tú tranquila, no te me agobis. En tres, en dos, en uno, y lo voy a soltar. Coloca, ya tienes aceite en los dedos, ¿ok? Dedos medios por enfrente de las orejas y dedos índice justo por atrás. Esto nos va a ayudar a activar los ganglios linfáticos que se encuentran justo en esa zona. Tres más, en dos, en uno, y voy a deslizar hacia las clavículas. Repetimos la misma rutina. Simplemente activación ganglionar. Y en la última repetición, deslizo hacia las clavículas. Excelente. Regresamos con los puños cerrados del mentón a las orejas, alternando en diez. Eso es, vamos, nueve, ocho, siete, en seis, cinco, cuatro, en tres, en dos, en uno, y lo voy a drenar. Vamos con los puños cerrados desde el lóbulo de la oreja hacia la clavícula. En diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, y me voy a quedar. Fíjate bien, como si estuviéramos tomando literalmente con el dedo pulgar y dedo índice la línea mandibular que va a deslizar desde el mentón hacia las orejas, ¿ok? Voy diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, en tres, en dos. Acompáñame a las clavículas con los puños cerrados.